Porque las gallinas son las que huevean, de verdad. Las gallinas son gallinas, pero son valientes. Porque ponen los huevos arriba de la mesa, arriba de todos lados, ponen los huevos. Sus diudos, o sea, el gallo, el diudo, sus hijos, los pollitos y algún pato que alguna vez pasó ahí. La quieren despedir con un sincero adiós y agradecer. Agarrala el más abajo, si vos sabés. Bueno, qué insensible, vos no llorás, ¿no? Ahora, ahora te conoces llorar. Bajamos un minuto de silencio. Perdón, ¿qué decía, señorita? ¿Qué decía, honorable chinita? ¡Oh, todo mundo! ¡Oh, otro! No, otro más, no, porque si no, no quedan ni los camaradas. ¿Qué decía hablar conmigo, honorable chinita? Honorable chinita decía hablar un asunto muy clave con usted. ¿Clave, clave y sabor? Claudia, vos sos Claudia. La vengadora. ¿De qué te disfrazaste? La china. ¿Para qué? Porque si no, no me dejan entrar al piso. No me digas que tenés más pruebas. Sí. ¿Fotos? No. ¿Grabaciones? No. ¿Qué tenés? Un televisor. No me digas. Voy a buscar el televisor. ¿Cómo van a pasar por televisión? Es lo último. Con tal de tener retinas en cualquier cosa. ¿Por qué canal no van a poner? Todos los canales. ¿Por todos los canales? Todos los canales. Ahí viene la imagen. Ahí va. Este espacio está auspiciado por crema íntima masculina, Garrote. ¿Ese es tu marido? Sí. Qué parabólica, ¿eh? Agarra a Japón sin levantarse. Tiene mi estilo el guacho, ¿eh? De acá. ¿Cómo? ¿Lo hacen con público? Con público y todo. Qué degenerado. ¿Qué podemos hacer? Venguémonos. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Vos estás loca? ¿Qué te crees? ¿Que tengo los riñones transitores, vos? ¿Qué me hago en...? ¿Vos te crees que me hago en el mal de yeso? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Pero... Paso. No tengo ganas. Decime, papito. ¿Vos sabés cantar ahora? ¿Cómo? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¡Vos sabés! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No aguanto más. ¡Chica! ¡Chica! No aguanto más. No aguanto más. ¡Ah! 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 ¡No quiero más! ¡Dame aire! ¡Abajo, abajo! ¡Más, más, más! ¡Es una degenerada! ¡Es una máquina! ¡Ganó la catrena de oro ocho veces! ¡Ah! ¡No quiero más, párenla! ¡Cuándo entre un balazo a la yugular! ¡Tírala por el balcón! ¡Y tú lo degenerada una calentona! ¡Basta! ¡Usa bombacha de amianto! ¡Con eso te digo todo! ¡No! ¡Si es ella la mató! ¡Si es ella la mató! ¡Adelante! ¡Buena, putanta! ¿Qué es este aparato? Señor, yo soy como vecina Camacho. Soy como vecina Camacho y soy economa en comida criolla. ¿Ah, sí? ¿Por este venido? ¡Ah, sí! ¡Me la recomendaron! ¡Perdóname! ¿Traje mi sombrero? ¿Mi sombrero de gaucho? ¡Sombrero de gaucho! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Sígame, muchacha! ¡Cómo no! ¡Muchacha! ¡Yo soy hombre de a caballo! ¡Yo he sido hombre de campo también en mi montedad! ¿Y yo fui mujer de campo y soy mujer de campo? ¡Yo también! ¿Y qué hacía usted en el campo? ¿En qué se especializaba? ¡Yo trabajaba con los burros! ¡Yo les daba manijas! ¡Yo no me digas! ¡Yo no me digas! ¡Sí! ¡No me digas de alto! ¡No me digas de alto! ¡Digo, creció tanto! ¡En fin! ¡El burro es el único animal que viene con palanca al piso! ¡Hacía cruza en el campo! ¡Cruza de animales! ¡En la estancia del Peredé! ¡Cruza de animales! ¡Cruza de animales! ¡Cruza de animales! ¡Yo crucé una vez un burro con un avestruz! ¿Y qué salió? ¡Salió un plumero con un mango así de largo! ¡Cruzé también una vaca con un monito! ¿Y qué animal salió? ¡No sé, pero se ordeñaba solo, pobrecito! ¡Pobrecito, quedaba tontito, quedaba así! ¡Llegaba la noche y quedaba apagadita! Y bueno, después me tuve que venir porque me peleé con el chapatás, con Don Funes! ¿Problemas económicos del paro? No, problemas íntimos diríamos, ¿no? Yo le daba de comer a los animales. Yo le daba de comer a los chanchos, a la bata, a los terneros, a las chivas. ¡Qué recuerdo de esas chivitas! ¡Eran tan tiernas, cariñosas! Había una chiva que le faltaba hablar a mí. Se daba vueltas, me miraba... Y una noche yo estaba... Estaba escuchando un concierto de Kenny Bombo. Y siento un ruido en el chiquero. ¡Vamos, amiga! Dije, ¿quién me están robando el ganado? ¿No? ¿Y usted fue? Sí, agarré la escopeta. La linterna, el facón, la granada de mano, la bazooka. Agarré... Agarré todo, agarré todo. Y fui para donde venía el ruido. La noche estaba oscura. La luna brillaba en los maizales. ¿Oscuro brillaba en los maizales? La luna brillaba en los maizales. Era los maizales, pero... Llego al chiquero, llego al chiquero, y no lo encuentro a don Jun, el capataz, acostado con un chancho. ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado, sabiendo que de chancho andaba conmigo! Y bueno, tuve que venir, ¿qué va a hacer? ¿Pero no había mujeres en ahí? No, éramos 439 peones, no había una sola mujer. ¿439? ¿Cómo se arreglaban? Con un cocinero, un chino así, chiquitito. Pobrecito, lo que subía es chiquitito. Eso sí, lo teníamos que agarrar de 9 a 10. ¿De 9 a 10 de la noche? No, de 9 a 10 para tenerlo porque el chino no quería, pobrecito. Y estaba, no quiero, no quiero, que no quiero, que no quiero. Lo agarraba de las orejas, le poníamos media negra, portaliga, pobrecito. Le agarrábamos, le mojábamos la nuca para que no sucediera tanto. Lo agarraba de las pantallitas y lo llevaba a dar una vuelta en Caguasate. Lindo recuerdo de él. ¿Y usted qué recuerdos tiene? Usted, me parece una mujer de reincambres. Cultivada, educada. No me diga. Sí, yo soy poetista. Yo lo veo, sin embargo, alta. No, poetista, de poemas. ¡Ah! Le gustan los versos. Los versos, claro. Bueno, dígase alguno. Bueno, conozco uno que se llama el pampero. El pampero. El pampero. El pampero. Pero ¿sabe qué pasa? Yo quisiera un clima. Usted no me haría animales. Clima de campo. A ver, muchachos, clima de campo. Una vidalita. Una vidalita, ¿no? ¡Ay, dale! ¡Ah, ah, ah! Está bien. Ese perro pierde, me parece. Puedo empezar. El pampero. La pampa, el rancho, la china, el gaucho y el perro. Y a lo lejos el pampero. Pero ahí es firme. La pampa, el rancho, la china, el gaucho y el perro. Y venía el pampero. Pero ahí es firme. La pampa, el rancho, la china, el gaucho y el perro. Y pasó el pampero. ¿Y qué pasó? Y a la mierda, la pampa, el rancho, la china, el perro. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Ponete para allá. Ponete contra la pared. Le voy a sacar unas fotos. No, te voy a sacar. Te voy a sacar. ¡Fredme la caverna! Dame mas huevo, dame mas huevos. Usteds no hay mas. No, no huevo. P Colorado. Hijame, que le tiro por un atleta... La culpa de ustedes, señor director. Acá no hay orden, no hay organización. ¿Dónde está la gente que cuida la puerta? No me grites, soy un artista, señor. No soy un boludo que me está gritando a todo el mundo. Que venga el productor, con usted no hablo más. Que venga el productor. ¿Dónde está el productor? Acá estoy, acá estoy. El productor soy yo. Ponga la cara de vez en cuando. Ponga la cara, el libreto también. El libreto, ¿por qué no pones la guita primero? Que me tienen muerto de hambre, que no me dieron la comida. La guita, ¿sabes cuándo cuando termines todo? Mirá todo lo que faltan, mirá. Uno, dos, tres, cuatro, faltan los tres. ¿Faltan qué? ¿Faltan las pelotas faltan? No, faltan las pelotas, no. A mí no va a faltar el respeto. ¿Qué, qué, qué? ¿Que no te falta el respeto o qué? ¿Qué, sos guapo? Sí, soy guapo, ¿por qué? ¿Qué hay? Pegá, me, pegá, me, pegá. Pegá, me, pegá. Pegá, me, pegá. Me haga así, que pegá, mi tomate. Pegá, mi tomate, ¿eh? Pegá, me, pegá, pegá. Me pegaste, ¿eh? Te frunquiste, ¿eh? Dragón. Gordo maricón. Gordo troido. Sobre ese. Y escuchame una cosa, hace todo rápido, por favor, ¿eh? Vas a tener la guita, pero solo rápido. Y una cosa, viene al tiro. ¿Cómo? ¡Al tiro! ¿A lo que no es al tiro? Sí, al tiro. No maté. ¡No maté! 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 Gracias.